La entrevista del día, vamos a conocer a un nuevo protagonista de nuestro deporte, integrante de la selección argentina de tenis junior, bueno, salieron cuartos en la Copa Davis junior que se ha disputado, así que estamos hablando de actualidad, nos vamos a meter de lleno en este campeonato. Yo le digo que se quede tranquilo que es una cuestión que nos pasa a todos esto del celular, porque ahí lo veo luchando con el celular. Ha ganado partidos difíciles y le está costando el celular, le está costando conmigo el celular. Lo tenemos a Juan Esteves, del otro lado. Juan querido, buenas tardes. Hola, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Escuchame, ¿te has amoldado la tecnología a este contexto tan complicado que nos hemos atravesado en el último tiempo? Sí, sí, me acostumbré bastante rápido, por suerte. Al principio un poco distinto, pero me acostumbré bien. ¿Han entrenado? ¿Te ha tocado esa parte de decir, tenemos que juntarnos por Zoom? ¿Cómo lo han llevado este último año y medio? No, entrenar por Zoom no. Yo acá sí podía entrenar en mi casa, más o menos, pero sí hacíamos videollamada con la asociación argentina con jugadores, así. Bien. ¿Santi? ¿Cómo te va, Juan? Te saluda Santiago Caruso. Un placer tenerte acá en el programa. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, ¿cómo estás atravesando este presente, Juan, en lo que tiene que ver con lo deportivo? Bueno, la verdad que muy contento, conforme por la situación del equipo en el torneo y con más ganas de seguir. Bien, bien, es importante, sí. ¿Cómo fue que se desarrolló esta Copa Davis? ¿Cuánto difiere de la Copa Davis de mayores, digamos, la que estamos acostumbrados para por ahí los que no tienen tanto conocimiento? Es lo mismo que la Copa Davis de mayores, digamos, pero solo que esta es hasta 16 años. Bien. Bien, hasta 16 años. ¿Y con quiénes te tocó integrar el equipo argentino? Con Nicolás Eli de Canuelas, Gonzalo Seitúnez de Tucumán y Jerónimo de Grefg, el capitán que es de Buenos Aires, capital. Está muy bien. Juan, ¿han superado las expectativas? Pues yo hablaba de que cuando te presenté que salieron cuartos, ¿esperaban eso, esperaban más, esperaban menos? La verdad que hicimos un torreazo. El objetivo era quedar entre los cuatro mejores, pero bueno, lo dijimos como allá muy arriba, que era muy difícil, pero bueno, íbamos a tratar de eso y por suerte lo logramos. ¿Y qué faltó, Juan, para incluso superar las propias expectativas que se habían puesto? Y nos faltó, no sé, yo ahí perdí contra Rusia un partido que pudiera haber ganado, tuve Z arriba, 4-0 abajo, me pongo 4 iguales y tengo ventaja para 5-4 y bueno, ahí pierdo el Z, 6-4 y después me gana 6-1. Ahí ese punto pudiera haber cambiado todo el partido. Está bien, pero digamos que Rusia era un rival que me imagino en la previa lo consideraban perdible, ¿o no? Sí, era difícil. Entramos como candidatos, nosotros nos creíamos, nosotros íbamos por lo nuestro, no nos importaba contra quién jugábamos, pero bueno, ellos jugaron bien y pasaron ellos. Juan, y ya que estábamos hablando de esto de que en la previa y el objetivo que se habían propuesto, ¿cuáles eran los rivales o los países en los que más focalizaron? Y en cuarto nosotros le ganamos el cabeza en serie 1, que era República Checa, ese supuestamente era el mejor equipo en cabeza en series, y después había varios equipos buenos, pero ese por cabeza en serie era el mejor, el que nos tocó en cuartos. Bien, bien. Y bueno, por ahí un poco caliente me voy por eso, pero bien, bien, porque creo que estuve a la altura de la situación. Bien. ¿Y en qué momento de tu carrera te agarró, Juan, esta Copa Davis Junior? ¿Cómo te está desempeñando en el circuito individual? Y bastante bien, estoy jugando ahora muchos Pro Tour, acá del circuito de Profesional AT, que para progresar y mejorar, jugar con chicos más grandes sirve mucho, y bueno, al principio Dani había jugado los G1, los G2, y bueno, el Sudamericano. Bien, está muy bien. ¿Y qué más tenés en vista para lo que viene? Y ahora, la semana que viene, tengo que ir al Senar, una convocatoria con los mejores 16 y 18 años de Argentina, y a la semana siguiente tengo un Pro Tour. Mirá qué bien. Y esta convocatoria del Senar, ¿sabés en el marco de qué se da? Es como, no sé, para entrenar, para vernos a todos juntos. Porque en las últimas semanas se conoció al nuevo capitán de Copa Davis de mayores, que es Guillermo Coria, y una de las cosas que mencionó en su asunción, en el cargo, es que quería seguir de cerca a todos los chicos argentinos que se estén desempeñando en el circuito, ya sea tanto de mayores como de menores. ¿Te sentiste un poco por aludido con esa mención que hizo? No le pongas presión, Caruso. No, la verdad que no me quiero hacer ilusiones con eso. Quiero ir tranquilo, seguir entrenando. ¿Sabés qué? Es jodido, es jodido, Santiago, a veces es jodido. Ah, yo. Mete presión. ¿Sabés? El problema es que es un fanático del tenis, es un fanático del tenis, y se ilusiona también con los nuevos talentos. ¿Te sentís también un futuro del tenis argentino? No, no, por ahora no. Quiero seguir en lo mío yo y tratarte de seguir mejorando. Está muy bien, Juan. ¿Y cuáles son los objetivos que te trazaste en esto de seguir vos con lo tuyo? Yo, mi sueño es ser profesional. Bien. Tú tienes que ser profesional. Está muy bien. ¿Y te pusiste plazos? ¿Plazos por ahí no para convertirte en profesional, pero sí para ir progresando? No, la verdad que no. Yo quería ir al sudamericano. Esto sí que tenía como objetivo ir al sudamericano primero. Y bueno, en el sudamericano después clasificar a la Copa Dave Junior. Esos fueron los objetivos para este año, creo. Está muy bien. Juan, ¿qué representa para vos ver que están surgiendo muchos chicos jóvenes en el tenis argentino y que ya están empezando a sumar puntos en el circuito ATP? Muchos están merodeando ahí por el top 100. Sí, está muy bueno tener tenistas tan buenos en el país. Te sirven como ídolos, digamos, para seguir sus pasos. Y la verdad que está muy bueno para el tenis. ¿Los conoces a algunos de estos chicos? Sí, a varios sí. He entrenado con algunos de ellos. Entrené con Baez el año pasado, Olivieri. Y bueno, después a los demás, va a ponerle Cori a Schwarman, eso sí, porque fui de sparring de Copa Davis hace un mes, antes del Mundial. Ah, mirá que bien. Una muy linda experiencia esa, me imagino. Sí, muy bueno. La verdad que estuvo muy bueno. Bueno, ¿cómo se sintió pelotear con, bueno, Schwarman mencionaste? Ni más ni menos que un ex-top 10. Sí, no tuve la suerte de pelotear con Schwarman, pero sí estar ahí con él. Yo peloteé ese día con Bagnis. Ah, con Bagnis. ¿Y qué? ¿Se ve la pelotita cuando le pega Bagnis del otro lado? Sí, un poco así, trato de que sí. ¿Se la pudiste devolver, decís vos? Sí, ojalá que sí. No sé, hay que ver qué dices. Bueno, bueno, una muy linda experiencia, me imagino. ¿Y qué te gustaría, o sea, qué ves que están haciendo bien las cosas, esta nueva camada que mencionamos? ¿Y qué crees que podés adoptar vos para tu carrera? Y que se siguen esforzando en el día a día para cumplir sus objetivos. Y eso, creo que sí. Está muy bien. Juan, ¿con qué soñas? Con ser tenista profesional. Bien, eso es bien. ¿Alcanza con eso o...? No, y después cuando sea profesional seguro que tenga más sueños. Pero primero quiero... Está muy bien. ¿Te imaginas en algún momento estar jugando una Copa Davis Junior, por ejemplo? No, la verdad que no. En ningún momento. ¿Sabés qué? Bueno, sos chico, no te preguntamos por tus comienzos en el tenis, pero me gustaría saber también cómo te adentraste en el mundo del tenis. Y si fue por familia, por herencia o directamente por colegio. No sé, contanos un poco. Sí, empecé porque mi papá es muy fanático del tenis y empecé a ir con él cuando yo tenía 3, 4 años. Arrastraba la raqueta por el club y iba con él. Y bueno, ahí empezó todo de familia. Y escúchame, ¿qué dice tu viejo ahora? Mi viejo está contento, pero quiere que siga entrenando para seguir mejorando. Claro. ¿Pero él fue tenista o solamente por diversión? Tenista amateur. Ah, claro. Está muy bien. ¿Y vos, en qué momento, Juan, te diste cuenta que, bueno, te querías dedicar a esto? Porque es un deporte que requiere mucha dedicación. Y cuando hice la decisión ya por fútbol o tenis, ya ahí como que me quería jugar al tenis. Ahí como a los 9, 8 o 9 años que era fútbol o tenis, porque ya no me daba para ir a los dos. Entre escuela y fútbol o tenis, no. Así que creo que ahí ya empezó todo. Pero ahí cuando tuviste que elegir, encima estaba volando de 9 o 8 años, ¿no? Muy, pero muy chico. Pero ahí tuviste que elegir entre fútbol y tenis. Y ahí ya dijiste, me quiero dedicar al tenis. Quiero, no, yo quiero seguir yendo a clase de tenis. Así fue. Claro. ¿Y cómo fue que terminaste dedicándote a esto, digamos? ¿Cómo se dio? Y empecé a ir al torneo, empecé a entrenar más y así se fue. ¿Cuál fue tu primer torneo, te acordás? Fue en Chacabuco, un G3 me parece. No, fue G4, G4. ¿Y qué tal te fue ahí? No, perdí en semis, creo. Bueno, en semis. No, no, muy bien, ahora que muy bien. Sí. ¿Y ahí ya te ibas dando cuenta que era eso lo que verdaderamente te apasionaba? Ahí con ya torneo de un chico. Sí, pero ni pensaba en qué podía hacer con el tenis ni nada de eso. Está muy bien, está muy bien. ¿Y cómo es la vida, Juan, de un joven como vos, que tenés cuánto, 15 o 16? 16 recién cumplidos. 16 recién cumplidos y que ya se dedica al deporte de alto rendimiento. Para contarle a la gente, que por ahí no se imagina, lo ve lejano después, seguramente en algunos años, te vea en algún torneo, te diga, mirá, Juan Esteves, pero contále a la gente cómo es la vida de Juan Esteves ahora. Ahora, este año, empecé a hacer un colegio virtual de Buenos Aires, para poder entrenar más profesional, digamos, poder entrenar bien todos los turnos. Me levanto a la mañana, desayuno, voy a entrenar dos horitas, acá en 25, después almuerzo rápido y voy a entrenar a Bragado, acá en una ciudad de 45 kilómetros, 50 kilómetros. Vuelvo y a la media hora tengo ya gimnasio. Pero pará, pará, pará. ¿Y en qué vas a entrenar? ¿En qué haces los 50 kilómetros? ¿Te llevan? En auto me lleva mi viejo. Claro, que laburo también el de tu viejo, porque estamos hablando de cuánto, ¿buena hora de viaje? Sí, el de toda mi familia, media hora. Claro, media hora de viaje. Jodido también. ¿Por qué Abragado? Porque ahí hay un profesor que, bueno, ahora es mi profesor ya hace tres años, tres años y medio, y bueno, se dio para seguir entrenando ahí para poder entrenar más. Está muy bien. Y mencionaste que también haces gimnasio. ¿Qué haces en el gimnasio? Y todo, pesas, movilidad, así, con barra, todo así. Está muy bien. Juan, algo muy recurrente en los deportistas, o que nos suelen contar acá en ADN Deportivo, con Nacho, es que están acostumbrados a convivir con el dolor, porque siempre el deporte de alto rendimiento no tiene que ver con la salud, ¿no? Por los importantes esfuerzos físicos a los que se someten, siempre termina doliendo algo, o arrastrando alguna lesión vieja que nunca se termina de sanar. ¿Vos ya comenzaste a sentir el dolor propio del alto rendimiento? Sí, pero dolores no graves, dolores musculares, alguna contractura y algunas cosas de esas, pero no, nada grave. Está muy bien. ¿Y cómo la contrarrestás? ¿Cómo la pasás? Nada, bien. Lo llevo, trato de no pensar en el dolor, porque si no, pensando en el dolor, te duele más todavía, así que... ¿Algún masajito? No, no, no. Juan. Ojo, que es un buen momento, Juan, mirá que es un buen momento para pedir unos masajitos. No solo que a Santiago le gusta el tenis, sino que también el tipo es canchero y le gusta estar en la cama, hay que lo masajeen. No, lo de Caruso es tremendo, Juan. Lo de Caruso es tremendo. Juan. Qué mala fama me hacen, esto es increíble. Me hacen una mala fama. Juan, gracias por el contacto, gracias por esta nota, por esta entrevista. Éxitos para todo lo que venga en tu carrera y aquí estaremos para cuando quieras. Dale, muchísimas gracias a ustedes, nos vemos. Un abrazo grande. Chau, Juan. Éxitos, un placer conocerte. Chau, chau. Chau.